Hola gente fantástica, mañana es el día internacional de la diabetes y nosotros en Somos Gente Fantástica queremos acercarles a la realidad de una enfermedad desconocida para la inmensa mayoría de la población y que sin embargo afecta a una gran cantidad de personas, el conocimiento es esencial para la prevención, seguro que juntos conseguimos frenar el avance de una afección que está en continuo aumento, atentos a la pantalla porque comienza Somos Gente Fantástica Que mejor manera de terminar la semana que con el nuevo temazo de ACDC, Shot in the Dark una canción que ha puesto en pie a sus millones de seguidores El vídeo muestra al quinteto en un enorme escenario marcado por intensos colores rojo y negro y liderado por el guitarrista Angus Young con sus piernas al aire, su eterno uniforme de colegial y tocando con su célebre baile del pato, caña de la buena GORETI BENITES GORETI BENITES Isabel Padrón, Natalia Machín y Virginia Guantanamera subirán esta noche al escenario de la sala del Parque Santa Catalina con el espectáculo A Cuatro Voces con el que se inaugura la temporada de otoño en Miller, espacio para la cultura El viernes 13 de noviembre estaré en la sala Miller presentando el proyecto A Cuatro Voces junto a tres hermosas cantantes y buenísimas canarionas bajo la dirección musical de José Quintana Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana Pensé en el centro de un país tan verde como la esperanza Que viene adentro donde hay sueños y añoranzas Hijo de esta fe, la caña, tabajo a mano aquel cubano Que creyó tener suerte y fe, pensó tal vez salir, prosperar en otro lado Pensó que su vida tenía caminos más largos, buscó un destino Que por fuera era color de rosa el paraíso Pero allí encontró otra cosa En la página de Facebook de Cultura Las Palmas pueden sacar las entradas de este evento Recuerden que son gratis, pero tenemos que controlar el aforo No te lo pierdas Hoy en Somos Gente Fantástica vamos a conocer a unos músicos Si lo digo en plural porque es por partida doble Qué sitio tan bonito el que me han traído Muchísimas gracias por habernos invitado Neftalí y Marta Encantadísimas de conocerles Aunque yo les conozco Pero me gustaría que todos les conocieran Cuéntenme un poco quiénes son Y a qué se dedican actualmente en la profesión Yo soy de Lanzarote, o sea, vengo de allá de Lanzarote Llevo muchísimos años aquí en Gran Canaria Mi trayectoria siempre ha sido a través de la música Es tanto como arreglista, como músico, como director también he estado Y ha sido no parar y espero seguir Yo soy de Letonia y trabajo con música solo aquí ahora en Canarias Porque antiguamente en Letonia trabajé más organizando eventos Y también con cultura, pero no con música exactamente Y de eso quiero que me hablen un poquito Del trabajo, sin mucho trabajar, que trabajan los dos estupendamente Pero de ahí surgió la amistad Y de esa amistad, ¿cómo surgió el amor entre ustedes dos? Fue una casualidad, causalidad Además muy bonita Porque yo estaba tocando en un hotel Y ella pues iba cada 15 días a ese hotel Entonces yo en el descanso eran los... Coincidíamos cada 15 días 5 minutos Y deseaba que llegaran esos 15 días, esos 5 minutos Para poder coincidir con ellas y compartir Realmente hablábamos de música, no eran conversaciones más allá Y luego ya sí que fuimos coincidiendo El primer concierto nuestro creo que fue en un cárcel En una cárcel de Letonia Una amiga mía trabaja en cárcel Y nos invitó Esta fue una experiencia increíble Que después concierto nos han pedido que vamos a sus habitaciones Donde duermen Que tocamos una canción allí para que quede este sonido La vibración que queda ahí Esa energía que fue tan bonita La que ellos vivieron, que quedara en sus lugares donde ellos están Cada nota que hemos tocado en concierto Comían Tenía ese sentido Que cada nota, cada más pequeño sonido que das Lo comen como necesidad de respirar Hemos pensado mostrar estas maravillosas islas pero al exterior Es como traer un cachito pequeño a los letones de Canarias Bueno ahora porque es mi trabajo pero yo los conozco Somos amigos y les quiero mucho, les aprecio mucho Así que gracias por este ratito Y me encantaría formar parte de esa trayectoria al mundo Y tocar algo de amor con ustedes Es que me inspira mucho amor ¿Puedo? Por supuesto que sí Además a nosotros nos gustaría que pudieras colaborar con nosotras ahora Venga, ¿vamos? Hecho ¡Gracias! 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 Con ellos nos hemos colado en una fiesta Nos ha costado levantarnos al día siguiente Hemos sido hijos de la luna e incluso hemos viajado en un barco a Venus Hablamos de Mecano, el trío musical que marcó las vidas de varias generaciones Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Canciones que fueron capaces de reflejar las inquietudes, los deseos y el sentir de los jóvenes de los 80 y 90 Y que incluso hoy emocionan y hacen saltar a todo tipo de público Hoy no me puedo levantar Nos encanta Mecano A continuación en Somos Gente Fantástica La semana pasada les invitábamos a disfrutar de Yo viajé en el Balvanera Obra que recrea el naufragio del vapor Balvanera ocurrido en 1919 en aguas cubanas Con cientos de canarios a bordo Un suceso que se convirtió en el episodio más señalado de la historia de la emigración canaria Pues para todos aquellos que se quedaron con ganas de verlo Este fin de semana tienen una nueva oportunidad Estamos en el Espacio Cultural Salsipuedes El lugar donde preparamos y desarrollamos los ensayos de nuestra próxima representación Yo viajé en el Balvanera Esa historia del episodio más trágico de la emigración canaria Donde cerca de 500 emigrantes de nuestra tierra naufragaron en aguas cubanas Aquí desarrollamos que ocurrió 20 años después que fue ese naufragio en el año 19 Cuando se reunían las familias que allí sobrevivieron por haberse bajado en el puerto de Santiago Y cómo vivían su historia y cómo había sido el desarrollo años después en la propia isla de Cuba Estamos hablando de la tragedia todavía a día de hoy con más víctimas mortales de toda la historia marítima de España Y lógicamente en una situación que habiendo pasado justo 100 años estamos conmemorando el siglo del naufragio Está justo de moda porque estamos hablando de un fenómeno que nosotros vivimos hace un siglo Que vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos Buscando una vida mejor, buscando un porvenir Sabiendo que el valor incluso del ser humano no se resaltaba como realmente debería Y cómo ahora otros pueblos en la misma situación pues están exactamente viviendo las mismas situaciones Que estamos desarrollando y que en este caso estamos recreando de emigrantes de nuestra tierra Bueno, no debemos quedarnos en eso Después de hoy hay un mañana, ¿sabes? Todos nosotros supervivientes del Balvanera Nos reunimos una vez al año en esta casa de Chano Él ha sido uno de los canarios que sufrió miseria Y nunca abandonado su infatigable trabajo Y siempre nos prenda su casa Ay, ojalá y tenga suerte Un vapor que trasladó a más de 40.000 canarios a inicios del siglo XX Estamos hablando que en aquella época había más jóvenes, menores de 40 años en la isla de Cuba Que en las propias Islas Canarias Del sufrimiento que había, de las situaciones de guerra, de hambruna De cómo había que buscar un porvenir mejor, ganarse un dinero para después volver a tierra Poder regresarlos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un contexto de nuestro episodio histórico desconocido Precisamente porque a lo mejor no le dábamos valor a estas vidas Quien iban eran los más desgraciados, ¿no? Los que no tenían oportunidad de llevar una vida digna en su propia tierra Nuestras vidas ya están aquí, ya, ¿no? En Canarias no teníamos nada, ¿no te acuerdo? Salimos de allí porque no nos quedó más remedio, ¿no? Porque quisieron Descubrimos, pues, esta historia silenciosa de la migración canaria Que por desgracia, pues, sucede, como bien decías, ¿no? A lo largo del presente también Todavía recuerdo Cuando me puse delante de mi madre de rodillas llorando Le dije que quería marcharme del pueblo Y que no sabía cuándo volvería Que nunca la olvidaría dondequiera que estuviera Y que su rostro Estaría grabado en mi pensamiento Le pedí perdón Y la bendición Ha sido bien contado O dignamente contado Para trasladarlos, pues, a sus iguales ¿No? En este caso, insisto, es una historia del pueblo Que el propio pueblo cuenta su pueblo Somos un colectivo de cerca de 300 personas 80 de ellos de manera activa, permanente Por eso nos podemos mover En proyectos diferenciados Porque ahora, pues, con las cápsulas Que nos obliga esta crisis Pues, nos vamos separando Y somos muy cuidadosos también En todo lo que estamos desarrollando No queremos parar Sino normalizar la actual situación Siguiendo viviendo la cultura Siguiendo rescatando nuestras historias Y haciendo también disfrutar y divulgar Lo que la población necesita Estamos preparando ahora diferentes proyectos Tenemos una muestra de juegos tradicionales Rescatando más de 60 Tenemos otra obra escénica Que se llama Mi abuelo el fantasma Que es una comparativa de diferentes generaciones También muy de actualidad Y también tenemos el Yo, tú a Londres Y yo a Canarias Es una influencia británica en Canarias Como intervenidos Como hacemos ese proceso histórico También dentro de un formato escénico teatral Nosotros siempre hemos también rescatado Esa tradición de cómo se celebra El Día de los Difuntos en Canarias De los finados De hecho, llevamos seis años Haciendo diferentes casas del terror Para atraer al público joven A decir cuál era nuestra tradición Realizamos el viernes 13 O finado Que es una recreación escénica también Donde los jóvenes viven Cómo se celebra el Día de los Difuntos En diferentes partes del mundo Y la comparamos con nuestra propia tradición Un poco para ensamblar también La tolerancia con otras culturas Sin menospreciar la propia nuestra Un par de jóvenes protagonistas Hacen un recorrido por el mundo Y lógicamente se apagan las luces Y en ciertos momentos Pues aparecen muertos Porque en Camboya Se abren las puertas del infierno O aparece una noche de Halloween también O aparece la fiesta de las calaveras De México, ¿no? Entonces vamos a ir recreando Diferentes lugares del mundo Donde todos lo vamos a pasar muy bien Y quizás un poquito de miedo Nos vemos este sábado 14 de noviembre A las 8 y media de la noche En el nuevo Teatro Viejo de Aruca Para que disfruten de la representación escénica De Yo viajé en el Balbanero Nivel 4 es el nombre de los laboratorios De máxima bioseguridad También es el nombre del programa de investigación Que conduce la periodista Yaisa Díaz Vamos a conocerlo Pues Nivel 4 es un programa de investigación La persona que investiga soy yo Entonces, bueno, pues me encargo de guionizar todo De entrevistar a personas De... me pego todo el día Pues buscando información ¿Y cómo surge Nivel 4? Cuando surgió la crisis sanitaria Que estamos viviendo Pues a mí me tocó en primer lugar Venir aquí con otros compañeros En servicios informativos Voy de la Guerra Fría A salvar cetáceos Y un montón de cosas que junto, ¿no? Que en principio parece que eso no va a cuadrar Pero luego queda muy bien Estas pinceladas que tú nos das son importantísimas Pero también esa parte técnica Yo creo que lo ideal es conocerlas Así que si te parece Nos vamos con Lourdes Pues aquí estamos en la parte técnica De Nivel 4 Aquí es donde se montan las imágenes Se postproduce Se le pone música Se le ponen los efectitos Yo tengo aquí acceso Al guión de Yaisa Lo ponemos bonito Lo vestimos Para que sea más agradable A la hora de verlo Y tenga más... Más interés Guau, la verdad que Que un técnico se presta A contarnoslos Es todo un lujo Y en Nivel 4 ¿Qué dificultades se encuentran A la hora de llevarlo a cabo? Bueno, pues sobre todo Dificultades en el guión Si aparecen noticias nuevas Que rápidamente tenemos que incluirlas Mi vida cotidiana Mi vida personal Muchas veces se mezcla Pero al final Esas relaciones A mí me llenan Como persona Bueno, y ese miércoles Al mes Cuando se emite Nivel 4 ¿Cómo haces? ¿Cómo lo ves? Lo veo sola en casa Porque me encanta Disfrutar ese momento Y ahí es donde digo Mira, Lourdes Lo que he metido aquí A última hora Y ella siempre me sorprende Con algo Y aunque en un principio A veces digo No lo veo, no lo veo, no lo veo Como una semana anterior Cuando ya me siento en casa Digo El ser tan exigente Es lo que hace que afinemos ¿Qué es lo que hace que afinemos? Recopilar la información Hoy en día No es que sea demasiado fácil Porque la mayoría de las personas Están lejos Esto es un programa Que sitúa a Canarias En un contexto internacional Por lo tanto No puedo estar viajando a Chile O a California Pero la ventaja Es que tenemos las tecnologías Que nos permiten hacer entrevistas A largas distancias Y ahora con el COVID Esto pues se ha puesto También muy de moda En estos formatos televisivos Pero realmente Cuando tengo la oportunidad En este caso He tenido la opción De venirme a Gran Canaria Y además a ver cosas muy curiosas La gente es bastante accesible Y como interesa mucho Estos contenidos de investigación Y cosas que los canarios En general No están acostumbrados a ver Pues también las empresas Se prestan mucho Y los colaboradores Los científicos Los expertos Todos colaboran mucho Con nivel 4 Siempre es verdad Que un recurso Que esté grabado por nosotros Hace que todo sea más cercano Porque el espectador Reconoce el lugar Y sabe que te has desplazado Hasta ahí Y luego bueno Pues eso que nos encantan Los canales De abrir esa ventanita Y ver qué hay ahí Y un poco eso también Ayuda en la investigación A saciar esa curiosidad De los espectadores Pues si quieren me acompañan Y así ven lo que tenemos preparado Pues bueno Gente fantástica Les invitamos el próximo día 2 de diciembre A ver nuestro reportaje de investigación Ponte en mis zapatos El 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes Y por eso somos gente fantástica Ha salido a la calle a tomarle el pulso a la sociedad Para comprobar cuánto sabe O más bien cuánto no sabe Acerca de esta patología ¿Es lo mismo la diabetes tipo 1 Que la diabetes tipo 2? ¿Hay algún alimento prohibido Cuando tenemos diabetes tipo 1? Y sobre todo ¿Es la obesidad el único factor de riesgo A la hora de desarrollar diabetes tipo 2? Ponte en mis zapatos Ponte en mis zapatos Existe la creencia extendida De que los productos sin azúcar Son más sanos Y tienen menos hidratos de carbono Que los productos ultraprocesados normales De toda la vida ¿Debe una persona con diabetes Favorecer su consumo? Le doy una pista No ¿A una persona con diabetes tipo 1 ¿Qué galletas le recomendaría? ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar Sin azúcar Sin azúcar Sin azúcar Sin azúcar ¿Usted? Bueno, cada uno tiene sus cosillas Sin azúcar también Vamos a poner sin azúcar Pero Sin azúcar ¿Por qué motivo? Hombre, lo que hay tipo 1 Me imagino que lo que hay que buscar Es reducir el azúcar que tenga El grado de glucemia que tenga la persona Vale, o sea que entendemos Que las de sin azúcar Tienen menos hidratos de carbono Bueno No tiene por qué Debería de comer sin azúcar Porque si tiene diabetes Menos azúcar Mejor Va con la diabetes A ver, no entiendo mucho de diabetes La verdad Porque entre menos azúcar leches Al cuerpo mucho mejor Y hacer deporte y caminar es genial Vale, o sea que entendemos Que las galletas con azúcar Tienen más hidratos de carbono Que las galletas sin azúcar Sí, sí Por supuesto Por supuesto, ¿no? Sí, sí Eso es seguro Le vamos a dar la vuelta a la galleta 69 gramos por cada 100 Vale, perfecto ¿Cuántos más o menos cree que tendrán Las sin azúcar? Pues Menos de la mitad Menos de la mitad Vale, se la voy a poner aquí Y usted dígame ¿Cuántos tiene? Ahí 75 gramos por cada 100 O sea que tiene más Tiene más O sea que usted se está comiendo una galleta Que tiene más hidratos de carbono Que si se las comiera normales El hidrato de carbono también lo necesita Claro Pero no necesita más que las normales, ¿no? No, no, no La verdad que me ha dejado de piedra Porque yo la que consumo son estas Es importante saber Que no necesariamente detrás de sin azúcar Estamos encontrando un producto Con menos hidratos de carbono La mayoría de las personas Cuando escuchan hablar de diabetes Automáticamente Piensan en alguien con obesidad Esto se debe a dos motivos El primero es que confundimos La diabetes tipo 1 Con la diabetes tipo 2 Y el segundo Es que solamente creemos Que existe un factor de riesgo Para desarrollar La diabetes tipo 2 Y son los malos hábitos alimentarios Ponte en mis zapatos Ponte en mis zapatos ¿Cuál de estas dos personas? Me alejo un poco para que la vean ¿Tiene diabetes tipo 1? Yo creo que el chico Porque está un poquito llenito Esta persona ¿Por qué motivo? Por la obesidad que veo ¿Qué tiene que ver la diabetes tipo 1 Para usted con la obesidad? Por la alimentación La enfermedad también A lo mejor genética Y luego lo que come Vale La diabetes tipo 1 No tiene nada que ver con la alimentación Azúcar no tiene que ver Que sea flaco Que sea gordo Efectivamente Su compañera tiene razón La diabetes tipo 1 Es una enfermedad Que no tiene nada que ver Con los hábitos alimentarios Puede ser ella también No tiene que ver con el peso Muy bien Muy bien Efectivamente Además en este caso Es ella Porque la diabetes tipo 2 Sí que está asociada A los malos hábitos alimentarios Al sobrepeso Al sedentarismo Y a más factores Que no son modificables Por la persona Pero la diabetes tipo 1 Es una enfermedad autoinmune Que puede aparecer En niños Adolescentes Y cualquier persona Gracias Muchas gracias Por ponerte en mis zapatos Lo más preocupante Acerca de la diabetes No es desconocerla Sino creer que la conocemos Basándonos en mitos Y leyendas heredadas Por eso les animo A seguir informándose Desde Radio Televisión Canaria Les invitamos A ponerse en mis zapatos Ponte en mis zapatos Ponte en mis zapatos Cerca del 9% De la población en Canarias Tiene diabetes Por eso Desde Radio Televisión Canaria Queremos arrojar Algo de luz Sobre esta patología Apoyando a quienes Conviven con ella E informando a quienes La desconocen Por completo Visibilizando Y desmitificando Todo lo posible Acerca de su tratamiento Y los posibles Factores de riesgo El 14 de noviembre Ponte en mis zapatos Día mundial de la diabetes Radio Televisión Canaria Ponemos el corazón Esta es Ana De Alemania Es una refugiada Ahora la tendremos En clase Sé bienvenida Ana Esta semana Se estrena El año Que dejamos de jugar Basada en la novela Autobiográfica De Judith Kerr Cuando Hitler Robó el conejo rosa Que también es el título Original de la película Cuenta la vida De una niña Ana De 9 años Que vive feliz Felizmente en el Berlín De los años 30 Hasta que en 1933 Comienza el ascenso De Hitler al poder Y cambia completamente Su vida Y la de su familia De origen judío Deciden salir Deciden abandonar el país Primero a Suiza Después a Francia Y luego a Inglaterra Dejando atrás Toda su vida Incluido su querido Conejo rosa Con quien también Se quedó atrás Su infancia Es un drama Es un drama familiar Duro Con momentos Muy divertidos Y lleno de sorpresa Es el ascenso De Hitler al poder A través de los ojos De una niña judía Los judíos Son los mejores en todo ¿No? El martes pasado Llegaron con un camión Y recogieron vuestras pertenencias ¿Recuerdas al profesor Teitelbaum? Lo encerraron En una perrera Y lo ataron A una cadena Esta semana También se estrena Conoces a Tomás ¿Me acompañas mañana A ver a Tomás? Tomás ¿Te acuerdas de Leo? Hola Tomás Nos va a acompañar Todo el día Cuenta la historia De un músico Que se busca la vida Cantando en boda Hasta que un día Lo invitan A tocar en la boda De un productor Musical muy importante Pero con la particularidad De que se ha comprometido Con su novia A que va a cuidar A su hermano autista Que no puede estar solo Ni un momento del día A partir de ahí Decide que van a la fiesta Y que se llevan al niño a la boda Y empieza una aventura De un niño autista Con un montón de nuevos amigos Que no tienen ninguna experiencia En el trato con él Ópera prima De la mexicana María Torres Que se inspira En su relación real Con su hermano Para conseguir Borrar estigmas Y normalizar el autismo La película no es perfecta Ni a nivel técnico Ni a nivel argumental Pero es honesta Necesaria E incluyente Y además está hecha Desde el corazón Lo estamos pasando Bien Diferente Pero chido Eres un misterio Vaya pintaza Que tiene la nueva peli De Mulan Uno de los grandes clásicos De la animación de Disney Volvió este verano Pero esta vez En carne y hueso Mulan no tiene corona Ni zapatitos de cristal Ni está en su castillo Llorando Esperando por su príncipe azul Ni falta que le hace Se ha ganado a pulso Ser una de las grandes heroínas Del cine Y todo un referente Para el empoderamiento femenino Las princesas ya no son lo que eran Y menos mal Aunque la película No se ha estrenado En salas de cine Los vecinos de Valverde En El Hierro Van a tener la oportunidad De verla En el Centro Cultural A Sabanos Pero aquí estoy Si son capaces De comer castañas Mientras se parten De risa No pueden perderse El evento Castañas con Humor Que se celebrará Este viernes y sábado En Garafía Así que reserven Sus mejores carcajadas Porque entre otros Grandes artistas Podrán encontrarse Con el músico más Dicharachero De todo el archipiélago canario Bueno Y también con Fran Baraja Ay pero que graciosa Que es la voz De gente fantástica A ver si no hables tanto Que a ver si te vas a quedar La fónica mi niña Que sí Que estaremos En Garafía En el pueblo De la isla bonita De La Palma Garafía Un pedazo El festival de humor Señores y señores Que vamos Se les va Se les va A caer La mandíbula De tanto reírse Nosotros estaremos ahí Echando unas piecitas Con los compañeros Así que les esperamos En Garafía Un saludo Para Somos Gente Fantástica Desde la punta Hasta el cabo La buena Sajada Al queso Da sabor Las manos De medianías Son las que mejores Labran Y por eso El pastor Coge hierba Para sus cabras Las manos De medianías Son las que mejores Labran Y por eso El pastor No dejes que tu cuchillo Se te escape De la faja Ni te cortes La raíz Que a la tierra Te ata Bárbaros Es una comedia Que ahonda En la crisis económica Y de valores Que sufre Nuestra sociedad El paro Los problemas sentimentales La pobreza La falta de horizontes Como hilo conductor Un vigilado Que quiere sentarse En un banco Y un vigilante Que trata De impedirlo ¿Qué tal el programa Gente Fantástica? Menudos planazos Que les hemos contado Seguro que van a tener Un fin de semana De lo más fantástico Eso sí Recuerden que mañana Es el día internacional De la diabetes Y todo conocimiento Es poco Ya saben Que más vale prevenir Que curar Y si nos echan de menos Estaremos durante el fin de semana En lo mejor de la semana De Somos Gente Fantástica Disfruten Y sean fantásticos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!